La madrugada del 2 de octubre de 1968 cayó una lluvia torrencial a 5 horas de Ciudad de México que resultó devastadora para los pasajeros que se encontraban esperando transporte en una terminal de autobuses y se convirtieron en víctimas de un extraño fenómeno paranormal en el que todos comenzaron a transformarse y a tener el mismo rostro. Esa es la premisa de la película mexicana Los Parecidos, dirigida por Isaac Svan y la cual representó su segundo largometraje en su carrera después de la exitosa El Incidente. Con esta película Svan continuó en los terrenos del sci-fi gravitando hacia el terror, incluso rayando los límites del body horror porque si en su primera película transmitió la sensación de estar atrapado por siempre, en esta planteó el caso hipotético de una transformación casi kafkiana con la pérdida de identidad. Además, la película no solo está situada a finales de los 60, sino la estética hace que parezca totalmente una historia de aquella época con numerosas referencias al género, sintiéndose como un episodio extendido de la dimensión desconocida. Para los fans del terror y la ciencia ficción, Los Parecidos es un verdadero deleite y un triunfo en el género para el cine mexicano. La puedes ver en Filmin Latino o rentar en Claro Video. Necesitamos un teléfono. ¡Eh! ¡Déjenme de paz! ¡El cine! ¡El cine!